Muchas gracias porque está con nosotros en 7am, porque siguen la señal de canal 7 y de magnética en el 107.1 y como cada arranque de semana tenemos una charla importante con el director de salud pública y me refiero al doctor Miguel Luzo, quienes se encuentran aquí en contacto para dar algunos detalles acerca del COVID-19. Muy buen día, muy buen día doctor. Hola, muy buenos días Paulina, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en su programa. Estamos a sus órdenes, iniciamos una semana, iniciamos mes y también esta denominada nueva normalidad, así que pues muy atentos y pendientes de lo que va a suceder en este mes de junio que va a ser estratégico para el desarrollo de la epidemia aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias doctor. Quisiéramos saber un poco de los pormenores, porque sí hemos platicado mucho con usted y a través del resto de las autoridades que diariamente dan la cara y comparten los reportes con la población acerca de esta nueva normalidad. En el tema, por ejemplo, el fin de semana me voy a brincar al asunto federal cuando Esteban Moctezuma habla del regreso a clases, de lo que se viene, porque estamos pensando en más adelante y que está refiriendo que cuando se dé el caso de un contagio al interior de un plantel, este será cerrado. Entonces, ¿cómo vendría esta situación para el sector industrial, que es lo que se tiene previsto en caso de que se detecten algunos casos positivos? Bueno, primero es importante señalar que se tendrá que hacer un análisis individual de cada situación. Paulina, lo hemos comentado en diversas ocasiones. Nosotros hacemos algo que se llama estudio de caso, estudio de contacto. Nosotros sabemos que están trabajando de manera intensa, empresas, la industria, muchos de ellos inician hoy. Y en este sentido, bueno, nosotros estamos muy al pendiente también de la coordinación que se tenga con esta institución federal, ya que ya estarán teniendo los casos que aparezcan sospechosos. Me queda claro que tendría que hacerse un análisis si se cumplieron o no las medidas preventivas, cuándo inició la persona, cuándo empezó con los síntomas. Te voy a dar un ejemplo. Si la persona empieza un lunes y con los síntomas y ya no se presenta a trabajar y el sábado y domingo descansó, pues lo más probable es que no haya tenido contacto con compañeros. Sin embargo, cada caso es un ejemplo muy burdo. Todo esto lleva a un análisis, una metodología que habrá que llevar a cabo para cada situación en particular. Y en base a eso, determinar si se encierra un área o si se... Si recuerdas, cuando hicimos también el estudio de contactos, se aísla los contactos de alto riesgo. Esto va a suceder y tendrá que suceder también en una planta, porque de nada sirve que hagamos un bloqueo sobre la persona afectada y no tengamos acciones sobre los contactos de alto riesgo. Así es que cada situación será analizada de manera individual y se tomarán las acciones correspondientes. Doctor, pero habrá forma, y no por buscar eso, sino solo para compartirle a la gente cómo se estaría actuando, de que alguna empresa sea clausurada. Va a depender de la cantidad de contagios, va a depender de que se registre efectivamente un brote al interior. Y esto porque sí sabemos que están acudiendo menos trabajadores de los que originalmente están contratados, pero yo lo comparto nada más o lo quiero comparar por el mecanismo que ahora está difundiendo la federación en cuanto a las escuelas. Sí, no, está muy bien. Creo que es muy importante lo que tú señalas. Es algo en lo que se ha trabajado. Insisto, hay criterios. Depende del tamaño de la empresa, depende de la posición de la persona, el número de contactos afectados, el número de casos que se vayan presentando, porque podría ser la situación, como ha sucedido en otros eventos, pues que más personas de manera muy rápida se van afectando, tienen síntomas respiratorios, y en función de todas estas características, pues se tendrá que hacer el bloqueo. Y te doy algunos ejemplos. Hemos trabajado el asunto de la fiscalía. Es un ejemplo muy claro. Se detectan los casos, se hace el estudio de contactos. Las personas que son contactos de alto riesgo se mantienen en monitoreo. Algunos de ellos han desarrollado síntomas, también han sido confirmados, y se amplía la búsqueda, se amplía el estudio de contactos. Y eso es lo que va a suceder también en una empresa. De tal manera que sí puede ser que, voy a dar un ejemplo, que el área de contabilidad está afectada, se cierra el área de contabilidad los 14 días, se da seguimiento a los contactos, pero no será necesario cerrar toda la planta. Insisto, tiene que ver con los espacios, las rutas donde se mueve la gente, el contacto físico que tenga el confirmado o los confirmados con el resto de la población laboral. Y llegará un momento que, dependiendo de estas características, sí, claro, se tendrá que determinar que se cierre temporalmente esta empresa. No es una clausura, es un cierre temporal de actividades por cuestiones sanitarias y podrá volver a reactivarse cuando la situación lo amerite. Y aquí se requiere también de una participación de los trabajadores, de los empresarios también, de los gerentes de las plantas, porque las personas no pueden ir a trabajar enfermos. Si una persona acude a trabajar enfermo con síntomas respiratorios y aunque esté usando el cubrebocas, pues eventualmente puede estar esparciendo virus. Si se trata de coronavirus, pues en este contexto lo único que va a generar es más casos y se va a terminar cerrando la planta. Así que, como lo hemos dicho siempre, Paulina, la participación de todos es muy importante. No sirve de nada pretender, sé que la sabemos, sabemos que la población está agotada, está cansada, hay una necesidad económica imperiante, es urgente atender ese tema y se ha estado atendiendo, pero con la activación económica se va a resarcir, se va a recuperar esta parte. Pero sí es importante que si una persona está con síntomas respiratorios, pues no acude a trabajar y que vaya a la atención médica, se determine cuáles son sus características clínicas, se hagan las pruebas correspondientes. Si es coronavirus, pues que se atienda como debe de ser. Si es alguna otra enfermedad respiratoria, pues también que se atienda, que se aísle el tiempo que sea necesario, lo que se acostumbra, en este caso con el IMSS. Entonces, es eso, Paulina, necesitamos trabajar todos y hacer cada quien lo que le corresponde, porque nadie va a poder estar atrás de cada una de las personas para checar si tiene secreción nasal o no. Doctor, la semana pasada platicábamos un poco, bueno, yo quería jugar un poquito con las cifras, y no porque no me lo tomé en serio, sino en cuanto a las proyecciones de lo que viene más adelante de contagios en San Luis Potosí. Era difícil determinar, pero en la federación ya, bueno, dijeron van a ser como 30 mil casos de contagios si esto no se frena, si la gente no entiende. Ayer la población en San Luis Potosí acudió en familia, acudió de la mano, acudió muy contenta con la novia o el novio a las vías. Aunque los comerciantes estuviesen acatando las medidas, aunque hubiese filtros, la población no obedece su postura, doctor. Así es. Pues sí, hubo un operativo instalado y asesorado por la CUEPRIS, pero a cargo del municipio. Desde luego, esta es una atribución de regulación municipal. Ellos estuvieron, nos consta, porque estuvimos trabajando de la mano, haciendo muchas actividades, incluso repartiendo cubrebocas, informando a la población. Hay una buena disposición también de los comerciantes, y lo que tú señalas es sumamente importante. El virus está aquí, el virus llegó probablemente para quedarse. Es un hecho que no hay vacuna, no hay tratamiento. Así es que no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Debemos de ser muy claros, y aunque se está reactivando una parte de la economía que es importante, que es necesario que se haga. Yo siempre lo he señalado, Paulina, es insostenible mantenernos aislados por tanto tiempo. Y aún cuando pudiéramos mantenernos aislados durante dos o tres meses más, estaríamos empezando de cero. De tal manera que sí tiene que haber este retorno, tiene que ser escalonado, tiene que ser gradual, tiene que ser organizado y asegurando las medidas sanitarias. Y bueno, en este caso de las proyecciones que tú mencionas, pues se han hecho varias proyecciones, se actualizan, y conforme van pasando los días, lo que se proyecta pues tiene un mejor sentido en función de que vamos obteniendo cada día, vamos obteniendo más datos y más datos. Nosotros planteamos diferentes escenarios y dentro de los escenarios está contemplado también un incremento por la movilidad de la población asociada sobre todo a la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y el inicio de esta etapa que se llama nueva normalidad. Así es que lo que señalas es importante, no podemos confiarnos, y aquí reiteramos el llamado a la población. El virus está presente y quizás, como tú decías, hay personas que se consideran a sí mismos que no tienen factores de riesgo. Hemos visto en estas últimas semanas también personas afectadas. Lamentablemente hemos tenido defunciones, incluso ayer anunciamos a una persona que no tenía factores de riesgo y que lamentablemente falleció. Así es que no podemos confiarnos, no hay ninguna prisa por enfermarnos, al contrario, queremos proteger a la población, pero hay una parte donde nosotros informamos, señalamos, orientamos a la población y llegará un momento en que la persona tendrá que usar el cubrebocas de manera correcta en el transporte público, lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara, por ejemplo, algo que es fundamental evitar tocarse la cara cuando esté en la calle. Y bueno, así como es, hay otras medidas, Paulina, e insisto, insisto, es la participación de todos. Tenemos que aprender a vivir con el virus. El virus no se va a ir por arte de magia, va a continuar, y más en esta etapa, donde esperamos una mayor transmisión de casos, Paulina. Muchas gracias por estar con nosotros, por mantener esta comunicación en línea. Doctor Miguel Ángel Luzzo, director de Salud Pública, y vamos a dar seguimiento a lo que menciona y con la expectativa de que la gente haga caso. Ayer, ya durante el domingo, la mayoría de la población que estuvo en centros de comercio, que andaba en la calle, pues paseaba hacia ejercicio y no portaba protección alguna. Entonces, daremos seguimiento a los resultados que nos presenten y usted lo ha dejado claro, los casos continuarán en San Luis Potosí. Así es, y el análisis es diario. Nosotros tenemos el sistema de vigilancia, estamos en el plan de reconversión estatal, tenemos el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, donde están participando todas las instituciones públicas y privadas, y estaremos informando diario, y en caso de que sea necesario retomar alguna medida de distanciamiento social, pues también será recomendado. Está dentro del esquema de preparación, está dentro de las posibilidades, y todo va a depender de los números, de las cifras, de las personas que se vayan contagiando, y bueno, estaremos informando como siempre, Paulina, con mucho gusto, y también muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por seguir tratando este tema con seriedad, y que nos permitan llegar a su auditorio para poder informar oportunamente. Muchas gracias. Doctor, tenga un excelente inicio de semana, y checaremos los resultados, al menos de esta reanudación de actividades, de las que son esenciales. Muy buen día, y ahora continuamos en 7 AM, tenemos más información, esto después de la pausa, siga en Canal 7 y en Magnética.